La baraja, ¿vale? La he puesto así bajita para que la cámara la pueda ver, ¿vale? Se enseña por delante y por detrás, para que se vea que es completa. Como todo. ¿Bien? Vale, perfecto. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿cómo ando? A ver, a ver si puedo hacerlo. Tú misma, dime ya cuando quieras. Ya. Ahí, ¿vale? Coge la carta. Ahí quiero, ahí quiero. Sí, no pasa nada aunque yo la vea, ¿vale? Enséñala a todos, enséñala a todos. Maravilla. La jota de pitas, vale, perfecto, mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar más o menos por la mitad. Parece que es el telecupón, ¿eh? Voy a cortar por la mitad más o menos ahí por aquí, ¿sí? Fíjala ahí del revés, o sea, boca arriba. Así, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es lo mismo que me dicen boca arriba, yo pum. Y que te lo digo una carta elegida. La carta elegida por ti, ¿vale? Sí. Mira, es la única que está del revés. Correcto. Está claro, ¿vale? Sí, correcto. Ahí la estamos viendo en pantalla. Pero son cuatro. Sí. Sois cuatro. Sí, somos cuatro picas. Entonces, hay que hacer así. ¿Para qué? Se ha movido, ¿eh? Bueno, para que haya cuatro cartas del revés, claro. ¡Hala! ¡Las cuatro Jotas! ¿Vale? Que sois vosotras. Sois vosotras cuatro. Mira. ¡Venga, en día! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. El día cinco. El día cinco, ¿no? Voy a poner una Jota. Exacto. ¿A qué hora? Pues a las ocho. Vale, a las ocho. Una Jota y tres cartas. Mira, voy a poner ahí. Una Jota y tres cartas, ¿vale? Mira. Otra Jota. Las cartas aquí, mira. Como han salido así, ¿vale? Sí. Pues así las voy a poner. ¿Vale? Qué cosa, qué maravilla estoy hablando. Atención. Darío Huerta. Sois cuatro. Sí. Correcto. Voy a dejar esto aquí cerradito. Y solo tengo que hacer esto, mira. La Jota de corazones. Sí, señor. Chas, chas. Y automáticamente desaparece de aquí. No me lo puedo creer. Porque ya no está, ya no está, ya no está. ¡Uh! Espera, 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 espera. Ya tenemos una. La Jota de trevos, mira, mira. Me dan ganas de poner las palmas y me pongo a bailar. ¿Ya no está? No puede ser. ¿Ya no está, ya no está? Míralo. Ya no está, no está, no está. Oye, qué limpio. Eh, no, no, fíjate, fíjate. Y la última, mira, mira. ¿Esto lo haces con suegras también? Chas, ¿sabes por qué? Porque como son cuatro, como son cuatro, ¿vale? Como son cuatro. Sí. Pues digo, mejor que estén. Este tío es muy bueno, tío. Aquí no. Una, dos, tres y cuatro. Abrázame, abrázame, abrázame. Me he emocionado ahora.